Bueno, doctor Gabriel Pérez Corona, como todos los martes en Biosalud, con un tema delicado, más no podría en esta ocasión. Así es, así es. Muy buenas tardes y pues la verdad es que sí es harto delicado, sensible. Te platico entonces que en el mundo vamos a hablar de suicidios y depresión en jóvenes. Esto es sumamente preocupante y alarmante. En el mundo te puedo decir que existen 3 millones de jóvenes que han pensado quitarse la vida, por ejemplo, en este país. En México. En México. Y un millón de personas en el mundo se quitan la vida al año. En este rango de edad, jóvenes y adolescentes. Jóvenes y adolescentes. Entonces, aquí es donde nosotros es verdaderamente alarmante. Se tienen que meter las manos a estos rumbos. Es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública. No solo personal o subjetivo, sino que tocan el tema de una política pública. De una política pública es un tema de seguridad individual. Es un problema de autoseguridad. Que eso es un concepto también novedoso, pero que hay que atacarlo porque esto se lo sumas a las muertes en incidencia del orden público. Entonces, ¿por qué? Porque es una ejecución que el Ministerio Público tiene que actuar, tiene que esclarecer y demás. Pero también son condiciones y factores sociales lo que están incidiendo para que estos jóvenes tomen esa decisión, ya sea por las múltiples fases, monóxido de carbono e intoxicación, ya sea aún más cruentas por arma de fuego, por ahorcamiento o simple y sencillamente por delimitar un vaso y perder sangre. En Guanajuato, ¿cómo están las imágenes? Fíjate que Guanajuato es una de las ciudades que hay que poner muy en claro el punto de la llaga. Te platico entonces... En el estado en general. En el estado en general son aproximadamente 1.442 personas que han sido fallecidas mediante el suicidio hasta el 2014. Esto lo ponemos en el rubro y en el rumbo... 1.400. Sí, tan grave como eso, donde León... Entre meses entre 2010 y 2016. Donde tiene... No, 2014. 2014. Tiene 562 muertes en taza hacia León, Guanajuato. Yéndose hacia Irapuato, 216, Celaya, 175 y así te vas hacia el sur de... Responde un poco al volumen de población. Seguramente que sí. Como que son cifras muy... Son cifras... Si lo dividiéramos entre cada 100.000 habitantes creo que nos daría más preciso donde hay un pico o si se mantiene una media. Así es. ¿Por qué? Porque la estadística nos está abarcando de que ciudades más pequeñas, la densidad demográfica entonces aumenta y esto con los suicidios, digo, da una tasa permanente de peligro. Estudios sobre este tema. Mira, aquí lo que existe es que el aumento en estas personas es real, los estudios se van a las causas. ¿Por qué? Que esa es la principal pregunta. Conozco un trabajo de la doctora Ana María Chávez, psicóloga, que hace unos 10 años, quizás más, hizo una investigación en Guanajuato. Me acuerdo que la apoyó en ese momento el Consejo Estatal de Población. Ok. ¿Conapo? Coexpo, en este caso, que es el de Guanajuato. Aquí fíjate que yo creo que rescatando esto, ¿cómo lo detectas? Que eso es importante. Si algún joven le dice a sus papás, a sus amigos, a sus profesores, es que la verdad es que yo me quiero morir, la gran mayoría de las veces no lo está diciendo de broma. Hay que tomarlo muy en serio. Y estas redes sociales que están en estos teléfonos, bueno, te dan multicomplicidad entre los amigos porque estás conectado siempre, pero tu comunicación efectiva personal es muy baja. Entonces, aquí, esos amigos, díganle a sus padres, díganle a sus profesores, de que alguien puede llegar a cometer una ejecución en contra de sí mismo. ¿Cuáles son los detectores? Por ejemplo, aislamiento, personas frecuentemente tristes, frecuentemente aisladas, frecuentemente deprimidas. Estos son los chicos donde, bueno, sus cambios escolares son abismales, ese es uno de los datos. Su bajo interés por las personas afines, eso es otro dato. Y sobre todo la culpabilidad en ellos mismos. Si los alejan de un amigo, de la novia, si se alejan, por ejemplo, de lo que ellos más quieren, de sus propios padres, hasta de sus mascotas, entonces ahí estás teniendo un arraigo que no es solidario consigo mismo y que te estás perdiendo un profundo abismo hacia la tristeza. Ahí, entonces, es cuando nosotros, como de manera indirecta y o de manera indirecta, médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, profesorado, tienen que estar muy alertas para que se den cuenta y a alguien ese dato de alarma hacerse la sentir. A ver, ¿y las instituciones de salud pública están preparadas para detectar esto? Sí, deben de estarlo. El IMSS, el IMSS, el Seguro Popular. Desafortunadamente, desafortunadamente los jóvenes no están prestos a compartirse su información con autoridades o con ejemplos de seguridad pública o, en este caso, de salud. Hay que ir más a las casas porque ahora con estos sistemas de ven-ven hacia los servicios médicos, bueno, ahora hay que invertir esa pirámide hacia las fórmulas de la Secretaría de Salud y de todo el ambiente médico hacia la población. No podría pensar sin que si se aplica un protocolo, si se detectan cierto tipo de conductas, pues, que sean como un semáforo, pues, ¿no? Que te digas, a ver, un adolescente que va, consulta en el IMSS con su médico familiar, presenta dos de tres características que hacen que se... Así es, completamente de acuerdo contigo, una llamada telefónica, por ejemplo, donde tú detectas a alguien, eso es una urgencia. Estamos acostumbrados los médicos a las urgencias de sangre, a las urgencias de infección, a las urgencias de dolor, pero no a las urgencias de las emociones. Entonces, estas líneas telefónicas pueden ser atractivas para que alguien que esté en peligro y que te diga, oye, ¿sabes qué? Tienen que estar abiertos a las 24 horas, en primer sitio. De noche, por ejemplo, los picos son elevados, donde alguien se siente solo. Pues no lo tenemos hoy. ¿No? No tenemos un teléfono de asistencia. Me da la impresión que es urgente emplearlo y tamizarlo, acompañantes para localización, después de esto establecer el protocolo para ir a visita domiciliaria, para sacar al... Porque son enfermos, porque son pacientes, quizás transitorios, quizás poco conservadores, pero bueno, pues ahí es donde se tiene que agilizar una atención médica. A los padres, ¿qué consejos darles? ¿Qué conductas deben advertir? Híjole, hay que irse metiendo cada día más en la familia, en la comunicación efectiva con los hijos, tratando de visorar dentro de los límites que los hijos permitan, por supuesto, sus actividades, sus amigos, los grados donde puedan llegar a ser inmiscuirse en actividades delincuenciales, que esto también es importante. En las cuestiones del amor, los jóvenes, bueno, por enamoramiento, desenamoramiento, confusión, si la chica sale embarazada, si el temor a no ser aceptada. Porque esto está unido uno con otro entre que somos el lugar de embarazos en adolescentes de mayor puntaje. Entonces ahí la chica, bueno, pues es cuestionada en su realidad y pareciera que todo mundo va a estar en su contra, ve limitado su futuro y, por supuesto, ve una crisis y ve agresión de la familia. Es un coctel que, bueno, yo creo que no hay que beber en ninguna familia de ese, hay que prevenirlo, hay que estar en la muy atención con los jóvenes en estos formatos de familia, ahora que son abuelos, cuidadores de hijos o que es madre soltera, padre soltero o hermanos mayores que cuidan a hermanos menores. Entonces, aquí es platicar, volver a esa charla familiar, ya sea de la sala a la cocina, bueno, yo creo que esa es una de las fórmulas. ¿Y recurrir a especialistas si se detecta algo que no se puede explicar? Claro, ir a tocar las puertas del hospital a quien pertenezcas, del circuito de salud a quien pertenezcas y decirles, ¿sabes qué me está pasando esto? En las escuelas, en las universidades, en las preparatorias, en las secundarias. ¿La Secretaría de Salud tiene algún programa? Sí, quiero pensar que sí, tiene todo un área de protección a jóvenes, ahí hay que salir, insisto, psicología, trabajadoras sociales, es la detección temprana de pacientes con tristeza, con síndrome ansioso depresivo, para que eso tenga solución. Muy bien, bueno, pues se abre el precio con algo, este delicadísimo tema, me quedo con las cifras, de 2010 a 2014, 1400, poco más de 1400. Un poco más de 1400. Logrados. Logrados y bueno. Muchos más intentos. Sí, claro, o sea, los intentos. Hay quienes dicen que las cifras son del 50%, las que en México se deducen, entonces, bueno, también es hipótesis, no es cuestión cierta, pero hay que estar alertas. Muy bien. Gabriel, muchas gracias. Señor licenciado, muchas gracias. Es que temas, ¿no? Bueno, gracias. Hay que también estar atentos a ellos. Y fíjate que me da la idea de invitar a Ana María Chávez, hace tiempo que no platicamos con ella, porque, pues a lo mejor es importante ya actualizar ese estudio que hizo hace 10 años. Yo creo que sí, habría que considerar que ha sido de cuantioso valor, y el darle el seguimiento, bueno, pues esto incluso estadísticamente tienes una base, ya habrás un comparativo de la manera moderna y contemporánea actual. Muy bien, es Biosaluz con el doctor Gabriel Pérez Corona, como todos los martes, eventualmente uno que otro, ¿no? Pero la mayor parte aquí está, Gabriel. Gracias, vamos a continuar. Deportes.